Hace unas horas se viralizó un video donde se ve a la cantante Patti Cantú con un chavo que no es su novio. De esto fue testigo la cuenta Chamonik, que fue la encargada de hacer público el video que acompañó con supuesta información de lo que se sabe al respecto. Según lo que nos enteramos, Patti Cantú y el influencer Leon Leiden habrían llegado a un hotel juntos donde se quedaron por varias horas. Es decir, desde las 8 de la noche hasta las 3 de la mañana. Cabe mencionar que los dos tienen pareja, así que sin duda esto dará de qué hablar. Hasta el momento ninguno de los dos ha dado señales para aclarar el asunto. Sin embargo, los internautas ya reaccionaron diciendo Pero ella le lleva como 15 años, ¿no? Hijo de su, tenían pareja. Después de este video no creo que sigan. Pero no todo fue hate, pues otros pensaron que se puede tratar del nuevo proyecto de la cantautora, pues recientemente convocó a músicos para colaborar con ella. Aunque en medio de las opiniones divididas salió a relucir el nombre de Marian Santos, una cantautora quien escribió Así siempre ha sido la señora. Y cuando comenzaron a preguntarle por qué lo decía, respondió ¿Quién sabe si este video sea publicidad o no? Pero de que la señora es así, es así. Y sin información de terceros para que no desconfíen, puras cosas en carne propia. Pero no he hablado porque soy muy buena onda. Recordemos que fue a mediados del año 2021 cuando Patti Cantú y Cristian Vázquez confirmaron estar enamorados luego de tres meses de relación. Incluso a lo largo de todo este tiempo, la pareja compartía continuamente fotografías de ambos muy juntitos. La última instantánea fue en el mes de febrero, celebrando el Día de San Valentín. Pero bueno, antes de irme te cuento. Piqué intimida a Shakira con mensajes de WhatsApp donde hablaba pistas de clavechía. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.